Uno de los platillos más emblemáticos en Celaya son estas deliciosas tostadas de la Alameda. Acompáñenme a probar una. ¿De qué les damos buenas tardes? ¿De qué van a ser amigos? Bienvenidos. De este lado acá los atendemos buenas tardes. ¿De qué les vamos a dar? Este manjar celayese se ha convertido en uno de los antojitos preferidos de la gente. Y es que cómo no amarlas si les ponen de todo. Cilantro, cebolla, pepino, jitomate, salsita, cueritos. Carne, tarta, la orejita y hasta pulpo con camarón. No, pues este, pues bueno, todo como lleva un procedimiento, ¿no? Pues ir a comprar, después de ir a hacer el preparado. Como picar jitomate, la verdura, preparar así que todo. Y pues la hora que nosotros nos levantamos normalmente es a las 8 de la mañana. Usamos lo que sería jitomate, cilantro, cebolla, chile, chile en polvo, este, pepino. Lo que normalmente se usa. Las tostadas se han preparado desde hace 25 años con la receta de la abuela. Ya tenemos como aproximadamente unos 25 años, es menos, aproximadamente. Hay salsa que es casera, viene hecha con mango, zanahoria y habanero. Y pues lo que es la normal, lo que es valentina, de todas las salsas comunes. ¿Quién prepara la salsa así? La prepara nuestra abuelita. ¿De ella viene la travesa? Sí, ya viene de ella, sí, de hecho. Además de esta delicia, también ofrecen dorilocos, bebidas y churros preparados que son... ¡Mmm! ¡Riquísimos! Lo que hicieran también dorilocos, chicharrones, cocteles, guacamayas... Y ya. Y bueno, sí, obviamente la bebida. ¿A poco no se le antojan con este calorcito? ¿La favorita cuál será? La de carne y la de cuero, son las más comunes que piden. Sin duda alguna, Celaya es una ciudad única, que tiene mucho que ofrecer. ¿Cuáles son los ojitos celayense favoritos? Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz. ¡Gracias!